Salmo de David, estando en el desierto de Judá Dios, Dios mío eres tú, levantaré matí de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Más los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, destruirán los a filo de espada, serán porción de las zorras, en pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que por el jura, porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada. Más los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, ¿cuál es el asesor en la sombra, caerán en las velas de la tierra? Más los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en manos.